Aquean la cuenta de Instagram de Thalía Garrido, OT2017, y hagan y habla con el hacker. La ex concursante de OT2017 ya ha recuperado su cuenta de Twitter que fue aqueada la noche de 27 de octubre. Después de que la noche del 27 de octubre, un hacker se hiciese con la cuenta de Twitter de Thalía Garrido, por fin la ha recuperado y ha hecho el siguiente comunicado, Hola familia, he recuperado la cuenta de Twitter pero no puedo entrar en Instagram. Todo apunta a que ahora me ha naqueado la cuenta de Instagram. Nada más publicar los dos stories me ha sacado directamente y ya no puedo entrar. Si veis cosas raras ya sabéis que no soy yo. Minutos después, la cantante ha agradecido a sus seguidores todo el apoyo, me habéis demostrado una vez más lo muchísimo que me queréis y os lo agradezco inmensamente, y, acto seguido, ha confirmado lo que se temía, en efecto familia me ha naqueado la cuenta de Instagram. Espero que todo esto se acabe de una vez. Por favor, os pido paciencia. El hacker no ha desaprovechado la ocasión para hacer un directo desde la cuenta oficial de Instagram de Thalía donde muchos usuarios se han sorprendido al entrar y no encontrarse con la cantante. Además, el comentario fijado era desde esa cuenta en la que ponía Hakt acompañada de tres banderas de Turquía. Agaani habla con el hacker. La sorpresa es cuando ha compartido el directo con Agaani, el compañero de la cantante dentro de la academia que, aunque solo ha durado conectado unos segundos, ha tenido tiempo de dedicarle dos frases al hacker, pero tú eres gilipollas, y no te da pa' más, mi niño, mientras que el otro únicamente respondía en turco con una sonrisa. Gracias.